¿Cómo estamos haciendo con Hugo? Cuando me toca a mí o le toca a Mario, pues yo se lo dejo en su casa o lo recojo en su casa, siempre. Eso sí que le dije a su madre, por favor, respétame esto porque es que no quiero verle. A mi casa entran las personas que quiero yo y ya está, porque para eso es mi casa. Cuando ya veo abrir la puerta de la casa de Mario y veo que sale él, me quedo una cara en plan, tío.